Bien, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Me presento. Soy Eugenio Cuadrado, presidente de ACFUBA, la entidad deportiva encargada de organizar la decimotercera edición de este evento, el Mundialito Fútbol Base, un evento ya consolidado en nuestra región y en la parte de la zona fronteriza que tenemos aquí con la ciudad de Elba. Y, bueno, pues, como bien digo, es la 13 edición, un evento consolidado. Y, en primer lugar, quería agradecer enormemente a todas las instituciones que colaboran con este evento. Poco a poco iremos dando paso a cada una de ellas para que puedan expresar, bueno, pues, cómo llevamos funcionando durante tantos años un evento que aglutina en torno a 3.000 participantes. Este año, en el mes de junio, lo hemos dividido en dos fines de semana. El primer fin de semana es este próximo, 14, 15 y 16 y el segundo fin de semana, 21, 22 y 23. Un evento que se compone de 11 categorías de fútbol, entre ellas fútbol femenino, fútbol inclusivo para discapacitados con parálisis cerebral y, como empezamos, por allá por el año 2012, con niños desde seis añitos. En esta edición se va a celebrar en cinco localidades. Nuestra localidad pionera, que fue Badajoz, Elbas, la ciudad que tenemos aquí muy cercana de Portugal, Santa Marta de los Barros, Fuente del Maestre y Olivenza. Como he dicho antes, serán aproximadamente unos 3.000 participantes, de 130 equipos, de 65 clubes diferentes. Este año he venido desde México, aunque es una escuela afincada en Portugal, viene con niños brasileños, participantes de Portugal muchísimos y participantes españoles, como no puede ser de otra manera. Se disputarán en torno a 400 partidos, como he dicho antes, de 11 categorías. Y este año, bueno, pues, aunque nosotros esto lo iniciamos, sobre todo con el objetivo de darle visibilidad al deporte desde la base, nunca hemos querido ensalzar la participación de equipos, pues, como este año el Real Madrid, el Atleti y Bilbao. Porque, en definitiva, nosotros lo que queríamos o lo que hemos pretendido siempre ha sido el fomento, el fomento de esos valores deportivos, el fomento de que los niños tan pequeños se inculquen en el deporte. Pero sí es verdad que hay que decir que este año estamos muy orgullosos, porque por primera vez viene el Real Madrid a este torneo, viene el Atleti de Bilbao, viene el Atlético de Madrid, viene el Benfica, como he dicho antes, la selección mexicana, Benfica, Sporting de Lisboa. Además de todos los participantes extremeños, que son muchos, de la localidad de Santa Marta, de la localidad de Fuentes del Maestre, entre otros. Desde 2012 se creó, convirtiéndose en un evento de gran trascendencia social para nuestra región, en la que participantes y acompañantes vivirán una experiencia donde todos los clubes, escuelas, academias de fútbol del mundo tienen la oportunidad de practicar su deporte favorito en dos países diferentes, en días de emoción, compañerismo y competición. Es un evento que aglutina muchísimo y creemos, o por lo menos hemos visto siempre a lo largo de estos años, que es muy beneficioso para el turismo de nuestra ciudad y de la ciudad transfronteriza, patrimonio de la humanidad, como es Elbas. Y, bueno, pues creemos que eventos de este tipo en nuestro entorno, en entornos rurales, como son las localidades que tenemos este año, pues, hombre, hacen de una gran riqueza para nuestra región y para la zona del Alentello. Nada más. Si luego la prensa, pues, quiere algún detalle de algún tipo deportivo y demás, pues, se lo vamos dando. Me gustaría que subieran, bueno, por un orden los representantes de las instituciones y de cada localidad para que prensaran un poco como el sentimiento que tiene este evento o lo que le puede dar este evento a toda la región. Doy paso a Virtudes Márquez, alcaldesa de Santa Marta. Nada, buenas tardes. Es decir que Santa Marta es una de las localidades que lleva ya varios años perteneciendo y haciendo el Mundialito. Y nosotros lo tenemos, más que nada, como un premio, como un premio a nuestros niños, a nuestras escuelas deportivas, porque realmente, año tras año, la organización lo da todo para que nuestros niños tengan unas convivencias que luego realmente son inolvidables. Nosotros ya por experiencia sabemos que ellos, antes de empezar las escuelas, lo primero que nos preguntan es si va a haber Mundialito, porque la verdad, la verdad, disfrutan, hacen convivencia, conocen a muchísimos niños y el Ayuntamiento, sobre todo, estamos para eso, para fomentar el deporte con nuestros niños, con nuestros adolescentes y apostamos un año y otro por el evento del Mundialito. Me gustaría, nos gustaría que que todo aquel que tenga escuelas deportivas o algo similar pueda hacer que vivan este evento, por lo que ya os digo, por lo que a nosotros nos transmite, porque desde el principio la organización está codo con codo con las instituciones. Hacemos todo lo mejor posible para que nuestros niños puedan convivir estos días en algo que para ellos, al fin y al cabo, es un acto inolvidable y de convivencia y en conjunto con otras localidades, unas más cercanas y otras más lejanas, pero que para ellos supone un gran final de actividad de las escuelas deportivas y para nosotros, la verdad, un lujo poderlo tener en nuestro pueblo. Para nuestros pueblos, por supuesto, es mover muchas personas, nuestros hoteles se llenan, restaurantes, o sea que no solamente es evento deportivo, sino que le damos vida a nuestro pueblo durante estos fines de semana. Agradecer, por supuesto, a la organización por contar con nosotros y no tengo nada más que decir, solamente desear que este año sea como no pudiera ser de otra manera extraordinario y que nuestros niños lo disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros organizándolo. Muchas gracias a todos. Comentar que en Santa Marta se jugará la categoría Sub-11, Alevín, en unas instalaciones, pues la verdad que magníficas, porque prácticamente las estrenamos nosotros con el evento y están fenomenales. Damos paso ahora al señor Juan Antonio Barrios, alcalde de Fuentes del Maestre. Gracias a todos los asistentes, especialmente a los medios de comunicación y también muchísimas gracias a la organización, a la asociación que organiza este evento, por haber elegido Fuentes del Maestre como una de las ciudades donde se va a celebrar este fin de semana este mundialito. Nosotros somos primerizos de la primera vez que se celebra este tipo de evento, a pesar de que hemos tenido otro tipo de evento muy importante y que también lo tendremos a lo largo de este verano. También va a ser el colofón de la clausura de las escuelas municipales de deporte, que fue el sábado pasado, que estábamos clausurando en una escuela municipal de deporte, donde prácticamente hay 500 niños haciendo deporte, de los cuales cerca de 150 se dedican a la práctica del fútbol. Nuestro pueblo tiene muchísima tradición en fútbol, lleva muchísimos años con el equipo senior que tenemos también en categorías regionales. Y no solamente eso, sino también va a ser el comienzo o la inauguración del campo deportivo que vamos a tener a lo largo de todo el verano y que el ayuntamiento organiza durante los dos meses, el mes de julio y agosto, como una actividad complementaria de las muchas que hacemos de ocio y tiempo libre en verano. Por lo tanto, esperemos que salga todo bien, muy satisfecho con los equipos que nos van a visitar. Tenemos también, creo, que a la fémina, se celebran allí. Vamos a utilizar los dos campos de fútbol que tenemos en la ciudad y yo espero que después de esta edición, que sea la primera, pero no la última, que volvamos a tener este tipo de eventos en mi ciudad. Para nosotros es muy importante y desde el ayuntamiento apostamos muchísimo por el deporte. Es muy importante porque creemos que desde chico, como se suele decir, es cuando hay que inculcar los valores que nos trae el deporte, que son muchos. Así que muchísimas gracias. Y aquel que quiera visitar Fuentes del Maestre, aunque en algunas localidades vaya a estar atareado también con el desarrollo de estas pruebas, aquel que quiera visitar Fuentes del Maestre, pues encantado de recibirlo. Muchas gracias. Bien, decir que en la localidad de Fuentes del Maestre, como ha comentado el señor alcalde, se va a jugar la categoría femenina, una categoría especial este año porque, como he dicho antes, vamos a tener la presencia del Real Madrid, entre otros clubes y varios equipos extremeños que van a disfrutar las chicas allí un montón. Damos paso ahora al señor Emergildo Rodríguez, representante de la Cámara Municipal de Elbas. Buenas tardes a todos. Perdone mi portuñol, perdone mi retraso, pero he tenido un pequeño problema allí y no he conseguido estar aquí a la hora que me había hecho la fecha. En primer lugar, agradecer a Eugenio y a toda la organización. ¿Por qué? Porque el mundialito en Elbas y creo que en Badajoz ya es mucho más que un evento deportivo. Es un evento social. Las personas que no están ligadas al fútbol directamente preguntan, ¿y el mundialito viene o no? En este momento en Elbas tenemos un problema, que es en nuestras freguesías, como en años anteriores han estado ligados al mundialito, en este año, una sola. Y esa una anda teniendo problemas de razón. ¿Por qué te ruge? ¿Y por qué no Santa Eulalia? ¿Y por qué no Vilabuí? Y esto es, de facto, un reconocimiento a la importancia que el mundialito tiene en nuestros pueblos. Tiene un retorno, un impacto, una visibilidad para todos los que nos visitan y nos llevan a sus lugares de origen en su corazón. Por eso, más que un evento deportivo, es un evento de promoción regional que tenemos que dar continuidad en el futuro. Cuanto al evento deportivo, Eugenio, reconocemos el cariño y el profesionalismo organizativo. Ha sido un evento que ha traído hasta Elbas grandes clubes, grandes personas y que nuestros niños todos reconocen y quieren disputar el mundialito. Por eso, en nombre de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, muchas gracias por, una vez más, podremos hacer parte de la organización. Tenemos un complejo deportivo totalmente volcado y disponible para la organización y que este año, igual a los años anteriores, sea un éxito enorme. A todos vosotros, muchas gracias por se asociar al evento. Gracias también a vosotros, porque la verdad es que, junto con Badajoz, Elbas ha ido de la mano siempre y son eventos que no podemos perder la oportunidad de beneficiarse. Todos los acompañantes y todos los participantes de unas instalaciones magníficas como tiene Elbas. En Elbas se jugarán dos fines de semana, igual que aquí en Badajoz, que será el primero y el segundo. Y el segundo fin de semana estamos hablando de categorías de fútbol 11, que se jugarán allí en Elbas también. Bien, pues vamos a dar paso al señor José María Sánchez, jefe de Servicios de Cultura y Deportes, de Diputación de Badajoz, que es un organismo que está de las manos siempre con la organización para este evento. Y desde aquí, pues queremos agradecer también vuestro apoyo. Muchas gracias a todos por invitarnos a participar en esta rueda de prensa, agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan y que dais visibilidad a este tipo de actividad tan importante. Por supuesto, agradecer al alcalde de Badajoz, alcaldesa de Santa Marta, alcalde de Fuente del Maestre, de Elbas. Y nada, nos sumamos a esta iniciativa. Para nosotros es un orgullo, un placer y, desde luego, estamos muy contentos de participar y de apoyar esta actividad y esta iniciativa. Ya sabemos que son más de 2.000 niños, más de 100 equipos, de 300 partidos, de más de 15 campos de fútbol. Compartimos con vosotros la idea y os apoyamos a ese esfuerzo, a ese tesón y esa fuerza que aplicáis cada día para que el deporte sea una forma de vida. Nosotros, en la Diputación, lo tenemos claro desde el área de Cultura. No nos ha podido acompañar esta mañana y excuso la asistencia de Ricardo Cabeza, el diputado de Cultura, que, por motivos de agenda, no puede estar con nosotros. Pero tenemos muy claro y como finalidad, pues, fomentar los valores democráticos y la participación ciudadana, facilitar el acceso a la cultura y al deporte en todas sus manifestaciones y en todos los municipios, independientemente del domicilio de los ciudadanos, reforzar la identidad de nuestra provincia y, por supuesto, pues, apoyar al deporte de base y toda la práctica deportiva. Desearos que tengáis un buen mundialito. Sabemos que es algo muy importante para nuestra provincia, para la ciudad de Badajoz, para los distintos pueblos donde se celebran. A veces, el esfuerzo que tienen que poner los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, que no siempre se disponen de todas las instalaciones, de todos los recursos, y eso hay que agradecer. Y desearos que tengáis un buen mundialito, como he dicho. Y, desde luego, pues, seguiremos desde el área de cultura, apostando por ese servicio de calidad eficaz y eficiente que prestamos a nuestra provincia y, por supuesto, contribuir, pues, desde la cultura y desde el deporte, pues, al desarrollo de nuestra provincia, como no puede ser de otra manera. Agradecer nuevamente a la organización y daros las gracias a todos. Muchas gracias. Bien, pues, como seguimos con las instituciones, me gustaría dar paso ahora al señor Pedro Gordillo, coordinador de promoción deportiva de la Junta de Extremadura. Bueno, pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Deportiva de Funcionarios de Badajoz la invitación a la rueda de prensa. Agradecer también la asistencia, pues, del alcalde de Badajoz, de la Diputación de Badajoz, de la alcaldesa de Santa Marta, el alcalde Fuente del Maestre, y el concejal de Deporte de Elba. Y eso, comenzar, pues, dando la enhorabuena, ¿no? Pues, son 13 años ya lo que se lleva apostando por el deporte desde la base, en este caso, en lo que es el fútbol, ¿no? Y aquí, desde la Junta de Extremadura, pues, siempre es lo que se fomenta. Desde el principio que se creó la Dirección General de Jóvenes y Deporte, pues, era el deporte desde la base. Esa es nuestra seña de identidad, ¿no? Además, también, pues, debemos de decir que estamos muy contentos de que hayáis incluido el deporte inclusivo, puesto que somos una región pionera en ello. Se ha comprobado con los EDES. Fuimos los que impulsamos ese tipo de final deportiva, ¿no? Donde se unían todos los deportes y participaban los chicos con discapacidad. Además, en este año, los EDES, pues, avanzamos, ¿no? Lo que era el trabajo de crear un calendario inclusivo donde, verdaderamente, al final, se unifique y, por fin, extiende las manos lo que es el deporte con deportistas con discapacidad y deportistas sin discapacidad, compitiendo juntos. Se comenzó allí, precisamente, con una prueba de pádel, de pádel inclusivo, donde competía un deportista con discapacidad y era la pareja sin discapacidad contra, igual, un deportista con discapacidad y sin discapacidad. Al final, desde la Dirección General de Jóvenes y Deportes, pues, lo que queremos es que se promocione el deporte todos los fines de semana en cada rincón de Extremadura y, pues, aquí fomentar la región, pues, a nivel económico, deportivo y social. Lo vemos que siempre vamos de la mano del turismo, ¿no? Por eso se está creando esa seña tan importante del turismo deportivo y, en este caso, en especial, en este tipo de eventos, pues, se observa con que va a estar ocupando nuestra región, pues, y, en especial, la provincia de Badajoz, pues, más de 3.000 participantes, de los cuales son 130 equipos de 65 clubes diferentes y donde vamos a ser un poco, lo podemos llamar internacional, ¿no? Pues, van a venir Brasil, México, Portugal, España y todo eso también agradeceros, pues, esa implicación que estáis teniendo con la asociación que lucha contra el cáncer de mama y la asociación contralela. Sin más, pues, nada, muchísimas gracias por invitarnos a la rueda de prensa y enhorabuena por seguir apostando por el deporte en nuestra región. Gracias. Como bien ha dicho el coordinador de promoción deportiva de la Junta de Extremadura, el evento también se considera solidario porque ya llevamos muchísimos años colaborando, pues, con el Banco de Alimentos de Badajoz, por ejemplo, y este año, pues, bueno, tenemos una deferencia de colaboración con la asociación Sonríe Olivenza, que es una asociación, bueno, que ayuda al cáncer de mama. Tenemos también la deferencia de darle visibilidad a la asociación de la ELA con la enfermedad y, bueno, hacemos varias acciones para que ellos visualicen y conciencien a tanta gente que viene a ver el evento y que tiene esa posibilidad de conocer y de, bueno, y de respetar un poco más lo que son las enfermedades estas. Bien, también ahora le quería dar paso al señor alcalde de nuestra ciudad, Badajoz, pero no sin antes recordar que, bueno, que mañana, por ejemplo, pues, viene la selección desde México y para nosotros es reseñable el decir esto porque venir de tan lejos a un evento como este a Extremadura, con lo que cuesta llegar a Extremadura desde México, pues, no quería dejar esto para atrás y para nosotros, para la organización. Es un orgullo traer a miles de niños, pero sobre todo traer este año a la selección mexicana que, como digo, mañana estará por nuestra ciudad y podrán tener la suerte de hacer turismo, los padres que vienen junto a ellos y de disfrutar de este evento. Doy paso al señor Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. En primer lugar, obviamente, saludar a todos los alcaldes, alcaldesas, también a los concejales, vereador, Hermen y Gildo, bienvindo, más una vez, bueno, a todos los compañeros de prensa, a todos los patrocinadores, a, en definitiva, a todos los que hacéis posible una nueva edición, ¿no?, 12 más 1, porque Ángel Nieto se enfadaría si dijéramos el número completo, pero, bueno, ya son muchas ediciones, son ediciones en las que hemos disfrutado mucho, en las que os hemos acompañado, en las que desde la ciudad de Badajoz también se ha impulsado el deporte base, gracias al esfuerzo, no solo de lo que hacemos desde el ayuntamiento, sino también a través de los promotores privados que han hecho que Badajoz, junto con Elbas y ahora ya cada vez más localidades, pues tengamos y podamos disfrutar de un evento de primera categoría. Nosotros siempre lo decimos, ¿no?, Badajoz es deporte y Badajoz es deporte, especialmente es deporte base, entre otras cosas, porque desde el ayuntamiento, en lo que a nosotros nos toca, pues nos ocupamos de intentar fomentar todas y cada una de las disciplinas deportivas a través de un gran proyecto que es el de las escuelas deportivas municipales. Hace poco tuvimos la clausura de esas escuelas deportivas municipales con 5.000 niños inscritos haciendo deporte de manera gratuita todo el año en la ciudad y nosotros estamos muy orgullosos de que hayamos sido capaces de construir esto, igual que estamos muy orgullosos de ser capaces de construir junto con vosotros, Eugenio, este magnífico mundialito de clubes. Además de todo eso, también estamos especialmente orgullosos de seguir construyendo Eurocidad y de seguir compartiendo con Elba pruebas deportivas a nivel base y no tan base, ¿no? Ya son históricas las colaboraciones en el mundialito, ya son históricas las colaboraciones en las medias maratones, ya se están consolidando y espero que pronto haciéndose históricas la colaboración con la Eurobec Gran Fondo, también en el mundo del ciclismo, colaboramos Badajoz y Elba junto con Campo Mayor para hacer deporte, para hacer Eurocidad y para poder caminar juntos y hacer de este rincón de la península ibérica un entorno privilegiado para el deporte. Pero es que además venimos de un fin de semana que es el pasado de una actividad deportiva frenética en la ciudad en la que hemos tenido de manera simultánea tres, cuatro grandes eventos, el Camelote de España de Pesca, el trofeo mini ibérico de fútbol celebrado en las instalaciones del Nuevo Ibero, el torneo FIPS, Promais de Padel, celebrado en el Golfo a Diana y también el Miting Internacional de Natación. Si a eso le unimos que durante la semana pasada celebramos ecuestres en la ciudad, en la Feria del Cabello y del Toro, en la que se celebraron muchas pruebas hítvicas y por tanto también hubo deporte en esa feria, pues habla a las claras de la apuesta de la ciudad de Badajoz por el deporte. Así que estamos muy agradecidos. Este fin de semana también vienen curvas, no solo porque vayáis a traer a 3.000 participantes en estos dos fines de semana a la ciudad y a su entorno, que ya es un esfuerzo logístico importante y una repercusión económica aún más importante, que agradecemos y aprovechamos, sino que además este fin de semana vamos a tener el segundo Open Ciudad de Badajoz de Tiro Olímpico y además también el Campeonato de Extremadura de BMX en una disciplina que tantas alegrías ha dado a esta ciudad a lo largo de los años. Este es el compromiso y este es el agradecimiento que desde aquí quiero hacer público a todos los que hacéis el deporte y a todos los que promocionáis el deporte, especialmente el de base. El hecho de que vengan grandes clubes a esta ciudad y a este torneo, a este mundialito, es una prueba de la capacidad de organización y de la confianza que genera la organización para que se desplacen. Hablabas antes de la dificultad de traer aquí a la Selección de México. Bueno, nos devuelven visitas. Hace 200 años nosotros fuimos para allá a visitarles de alguna manera en condiciones aún peores. Bueno, ahora ellos nos devuelven visitas. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y esperando que disfruten mucho de la ciudad, disfruten mucho de la provincia y, por tanto, de Extremadura. Y sobre todo, animarles a que repitan. Yo creo que va a ser un éxito. Va a ser un éxito de organización seguro, va a ser un éxito de participación seguro. El tiempo va a acompañar. La ciudad está preparada para acoger a todos y cada uno de los participantes y, sobre todo, la ciudad está ilusionada con hacerlo. Así que os agradecemos ese esfuerzo una vez más, que sé que no es sencillo y no es fácil, que supone el esfuerzo continuado de muchísimos meses de trabajo, que se materializan en dos fines de semana, que va a ser, seguramente, como decía antes, un rotundo éxito. Nada, invitaros ya a trabajar y a colaborar en la siguiente y en las siguientes, porque seguro que entre todos vamos a hacer cada vez un mundialito más grande y mejor. Así que nada, muchas gracias. Bienvenidos a la ciudad. Y, por supuesto, invitar a todos a que participen de manera activa, viendo los partidos, que van a ser muchos y muy buenos, y a que se muevan por el entorno de Badajoz, que lleguen a Olivenza, que lleguen a Fuente del Maestre, que lleguen a Santa Marta y, por supuesto, que traspasen esa frontera ya inexistente y vayan a Elba a disfrutar del fútbol, del deporte, y además del fútbol y del deporte del bueno. Así que nada, bienvenidos y muchas gracias. Gracias.